¡Saludos y bienvenidos sean todos ustedes! En los comentarios hoy, Luis García en la narración, Cristian Martinoli. Hola señor Martinoli, ¿cómo le va? Es un placer estar en esta cabina el día de hoy con el Capitán Chorizo. Y sí, se siente un ambiente un día sumamente especial. Ahora veamos la alineación de ambos equipos. Estos partidos a veces suelen ser sorpresivos. Uno de los equipos es muy superior al otro, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Bueno, ¿y qué se le va a hacer? Como lo predecía el pronóstico, no ha dejado de llover. ¡Arrancamos el partido! Lanza el balón hacia adelante. La falta es clara, será tiro libre. ¡Vamos! La pelota salió, será saque de arco. Interceptaron el balón. Ahí tienen la pelota. El centro del campo está sumamente congestionado. La defensa tiene que replegarse. Se la tiene que jugar solo porque nadie lo acompaña. Entrada antirreglamentaria, el árbitro indica tiro libre. Ese corte verdaderamente es impecable. Interceptó bien el balón. ¡Ahí está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡1 a 0 el marcador! ¡Y ya se abrió el marcador! ¡Una pinturita de gol! Este tipo le pegó y la metió en el ángulo izquierdo de la portería. ¡Ahí está el gol! Corta del pase Ya tiene la pelota con tranquilidad Por aquí será imposible Recogieron la pelota La robaron La tiene en el centro Puede venir el gol ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Lo hace! ¡Sencillamente lo hizo! ¡Bien! ¡Bueno! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! conserva el balón y la posición ofensiva es buena fantástica la defensa allá va desde el rincón de la cancha vienen a cobrar qué forma de pegar a la pelota ese ha sido un buen corte roba del balón no tuvo muchas opciones hoy está de lujo mantiene la posición del balón casi media hora de la primera parte viene la pelota lo interceptó el balón por afuera interceptaron el balón ojo que hay chance para el ataque gran oportunidad ahí está el impacto desvió el defensa la cruz en el medio la cruz en el medio saca del centro alejó el peligro alejó el peligro ese lo cortó lo envía al área perfecto el guardameta adivinando la intención atención con esta porque mantienen el balón gran jugada el árbitro el árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad han jugado una primera mitad verdaderamente brillante el equipo abre muy bien la cancha atacan por todo el campo y así están destrozando la defensiva rival el dominio todo puede cambiar en la segunda parte suben por la banda ¿a dónde va? ganan el esférico a ver si entienden esto es que es mucho más fácil tener opciones por afuera no por el medio tendrá que aventarse la jugada solito decide apoyarse atrás les está costando mucho trabajo encontrar la forma de penetrar una defensa tan sólida como esta señor Martinoli que oportunidad el balón es suyo el objetivo es llegar al área contraria con mucha rapidez no puede ser lo dejaron solo contra el planeta corta en el pase centro al medio no alcanza a despejar el peligro tienen la pelota han transcurrido 15 minutos de la segunda parte ya la tiene el portero se encarga de ella la robaron salvan su arco esto será saque lateral eso es falta el árbitro dijo tiro libre se encuentra un poco más lejos de lo que a él le gustaría así que debe pensar bien en hacer este tiro es posible que vengan con una buena jugada la robaron pase largo hacia el frente hay un buen hueco en el costado corre por el costado ahí tienen la pelota estamos casi en el último cuarto de hora de juego la intenta vaya forma de desperdiciar una oportunidad grandioso intento ese disparo era gol la hace otra vez señor Martinol este tipo va a despejar solo necesitan señor Martinol que alguien llegue esa pelota corto el pase viene en la pelota Cierraso descomunal Así se juega señores Grandioso trabajo de equipo con pelota filtrada Perfecta coordinación, excelente jugada La defensa nada más nos ve venir y se pone a temblar La defensa nada más nos ve venir Lo cortó A ese pase señor Martinoli le faltó total pero total precisión Tiró a nada de notar Necesitan toda la suerte del mundo Quizá estos pases tan largos es lo que les hacía falta Esta puede ser interesante El despeje no puede ser bueno A ver si puede generar una ocasión de peligro Y aquí finaliza el encuentro Sus llegadas y su definición arriba fueron excelentes No solo creando ocasiones sino materializándolas Aquí demostraron todos un genio y clase